Saludos amigos del equipo Perro Zorro, en este día una historia de amor lojana, la historia de Daniel y Matilde. Lo mío no es contar historias de amor, sin embargo me propuse la tarea de realizar una serie de videos sobre el colegio Daniel Álvarez Burneo, lugar donde yo estudié a propósito de su 60 aniversario. Cuando fui joven y estudié en este colegio existía la leyenda urbana de que los restos de Daniel Álvarez Burneo reposaban en este monumento. Entonces cuando inicié la búsqueda de la tumba de Daniel Álvarez Burneo logré dar con esta historia. Don Daniel Álvarez Burneo nació en 1878 en la ciudad de Loja. Fue hijo de don Daniel Álvarez Sánchez y doña Amalia Burneo. Y aquí el origen de su fortuna, su padre era un próspero comerciante y su madre era heredera y dueña de muchas haciendas. Y entonces en su juventud Daniel se enamoró de Matilde Espinosa Ruiz, pero su madre se opuso por la cuestión de las clases sociales. Ante esta desaveniencia, Matilde tomó el hábito de novicia en la comunidad de las Hijas de la Caridad en Quito. ¿Qué tan fuerte era este amor? Pues Daniel Álvarez viajó a Quito. Ahora suena sencillo, pero en ese entonces una travesía a Quito era bastante difícil. Y cuando llegó a Quito, su intención era sacarla del convento. Pero Matilde respondió enfáticamente. Una Espinosa Ruiz no da ese paso. El resto es historia conocida. Todos sabemos que se casó con Amalia Guiguren Escudero, que tuvo un hijo que se llamó Daniel Álvarez Guiguren. Sin embargo, en esta parte también empieza la tragedia. Primero murió Amalia cuando su hijo tenía pocos años de edad. Luego, su hijo Daniel Álvarez Guiguren falleció a los 20 años de edad en un accidente en el río Malacatos. Es decir que Daniel Álvarez Burneo a sus 46 años de edad quedó completamente solo. Y pese a que era un hombre muy destacado, que tuvo una amplia participación política y liderazgo, pues comenzó a afectarle la soledad. Con el tiempo ya se regó la noticia de que su salud se había deteriorado mucho. Y esta noticia llegó a los oídos de Matilde, que en ese momento ya era una monja trabajando en un hospital de Quito. Matilde inmediatamente pidió el cambio al Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Loja. Y junto con el ama de llaves de Daniel, Ricardo Vivanco se dedicaron a cuidarlo. Y lo cuidó con abnegación, hasta que el 4 de agosto de 1936, lamentablemente, Daniel Álvarez Burneo falleció. Los detalles de su sepelio son amplios. Dice que vino muchísima gente grata por las obras buenas que había hecho en su vida, pero que cuando todas las personas ya se retiraron, quedó únicamente Matilde en su tumba y expresó desde el corazón. Daniel, para ti la gloria, para mí el infierno. El dato de esta declaración, la recojo de la historia que cuenta Efraín Borrero, queda a su consideración. Pero este es el dato que cambiaría la historia de Loja. El 28 de julio de 1936, siete días antes de fallecer, deja mediante testamento y en cláusula que su fortuna sería para el beneficio de Loja, principalmente para el área educativa. Su fortuna, de acuerdo con el documento Historia Marista, señala que era de dos millones de dólares. Sin embargo, algunas personas la calculan en ocho millones de dólares. Una fortuna para la época. Será un legado y un nombre que quedará para la historia de Loja.